Hola, son las 9 en punto, así que es hora de iniciar el trabajo en la sesión síncrona. Yo soy Pedro Ayala, asesor virtual de la prepa en línea. Habrás notado que en la sesión anterior y en otras que puedes encontrar en la red, no aparezco yo. La razón es poner atención a lo que vale la pena y no motivar la distracción en el aspecto del facilitador o en el entorno de donde está grabando. Lo importante es que tú consideres los contenidos de esta semana y que aproveches el espacio que va a haber en la conversación por escrito. Cualquier pregunta es bienvenida, todo lo que tú quieras expresar. Vamos entonces a iniciar. La realidad es lo que es. La realidad son las cosas tal cual son, independientemente de las creencias, los conocimientos o los gustos de las personas. La realidad es objetiva. Está puesta frente a nosotros, está allí. Y nosotros podemos conocerla. Podemos saber cómo son las cosas. Por el conocimiento nos apropiamos de la realidad. Pero también la entendemos. Descubrimos cuál es su sentido, cuál es su razón de ser. Y entonces parece que tarde o temprano todos sus secretos los descubrimos. Así como le pasó a este doctor que vemos en la imagen. El doctor Jerome Lejeune. Que era médico. Y atendiendo la realidad, se puso a investigarla. Hablaremos más adelante de la investigación que él realizó. Pero él descubrió. Y al descubrir, él se apropió de la realidad. Pero no como un dominador, déspota. Sino que se apropió para compartirla. Para darla a los demás. Nosotros, que podemos apropiarnos de la realidad, la compartimos por medio del lenguaje. La hacemos llegar a otros. Se la damos a los demás. Le ayudamos a los demás a conocerla mejor. Por eso, el lenguaje que nosotros tenemos, habla de la relación que tenemos con el mundo. Y esta relación la podemos compartir con los demás. Y podemos ayudar a todos a tener una buena relación con el entorno. Recordemos de qué se trató el trabajo de la semana pasada. Frente a nuestros ojos fue puesto un hecho histórico. Lo conocemos poco. Así que fue bueno que nos lo dieran a nuestra consideración. Se trata de la reforma agraria. Que está representada en este dibujo de Diego Rivera. La reforma agraria es un hecho que puede ser considerado desde cierta perspectiva creativa. Y puede producir escritos literarios. Textos que reflejan profundamente lo más humano. Pero también este hecho puede ser considerado con una perspectiva no literaria. Una perspectiva más técnica. Interesada en lo que se puede contar y medir. Diríamos, una perspectiva más científica. Y entonces genera escritos, estudios científicos. En la semana pasada entonces vimos que un mismo hecho puede ser considerado literariamente y científicamente. Y los escritos que se producen de esas perspectivas son diferentes. Tienen diferentes características. Quien hizo bien el análisis se dio cuenta de esto. Para esta semana pondremos nuestra atención en la diferencia entre la opinión y el conocimiento científico. Para poder iniciar el trabajo, tengamos en la perspectiva cuál es la meta que queremos alcanzar. ¿Queremos lograr algo bueno para nosotros y para los que nos rodean? Bueno, pues esta meta hoy la vamos a tener más cerca. Con el esfuerzo que nosotros realizamos, podemos evaluar si nos estamos acercando a esta meta o si estamos distrayendo. Y si estuviéramos distrayendo, es el momento de corregir. Vamos a lograr la meta. Vamos a lograr lo bueno para los demás y lo bueno para nosotros. Y por eso, escribimos bien. Porque nos interesa construir un ambiente digno escribiendo bien. Y así, con los detalles que están puestos en la pantalla, que son algunos de los que muestran la intención de construir bien. Pero por esta razón. Queremos hacer un ambiente digno porque la otra persona es digna. Queremos escribir bien porque vale el esfuerzo que uno hace. Si nosotros ejercitamos y mejoramos el uso de nuestro idioma, es porque así reconocemos el valor de las personas que nos dieron herencia. Así reconocemos el valor de la raíz hispánica, africana y prehispánica. Por eso, usamos bien nuestro idioma. Evitamos extranjerismos. Y nos ocupamos de conocerlo bien. Decíamos que una de las habilidades que vale la pena adquirir desde este módulo y para toda la prepa en línea y para todo el ejercicio profesional y del cotidiano es acopiar los recursos, guardar desde el principio las rubricas de las actividades integradoras y de los recursos de la semana. También conviene guardar la guía. Inclusive conviene guardar las instrucciones de elaboración de las actividades. ¿Pero para qué? Con la finalidad de prever. Guardamos porque así prevemos. Así aprovechamos el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. En particular en esta semana les recomiendo que revisen y tomen apunte y si pueden, guarden el recurso Consultar Información. Una muestra de un buen hábito y de la buena actitud del trabajo es la de poner portadas con los datos y con alguna ilustración. Así nos habituamos a aumentar el valor de verdad, fomentando lo bueno, lo bello, lo elevado. Y así en los trabajos que realizamos, nos vamos habituando a que todo lo que toque nuestras manos termine siendo mejor. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta en relación con lo que dije al principio y con el modelo educativo de la prepa en línea? Me quedo callado un momentito para atender a la conversación que tenemos por escrito. Bueno, plaisir. 声. Gracias. Y también de que la ciencia busca causas necesarias. De hecho, esto es lo que hace que un conocimiento sea científico, que busque las causas necesarias. El fenómeno ya no necesariamente se está refiriendo a las dificultades que obstaculizan la vida cotidiana. ¿Y qué significa la palabra problema? ¿Qué significa la palabra problema? Problema es un verbo y significa lanzar, poner con fuerza. De manera que problema es aquello que se pone con fuerza o se lanza delante de nosotros. Problema es el objeto. Problema es lo que está delante de nosotros sin que nosotros lo hubiéramos puesto allí, sino que aparece contundentemente. Problema es cualquier hecho de la realidad. Problema es lo que uno pone frente a la vista para entenderlo o resolverlo. Así como vemos que lo hace el científico de la fotografía. Este científico es el Dr. LeJun, científico francés del siglo XX. Él era médico y vamos a hablar de él un poquito. Para este médico resultaba extraño que algunos de sus pacientes presentaban unas características físicas y psicológicas distintas a los demás. Este médico tenía muy claro que los niños con síndrome de Down tenían características que se repetían. Pero entonces, él se preguntó, ¿qué es lo que causa el síndrome de Down? Es decir, él consideró como problema a investigar, como hecho, el síndrome de Down. Y se preguntó, ¿qué es lo que causa el síndrome de Down? Esta pregunta se la hizo también motivado porque hubo una moda, desafortunadamente todavía presente ahora, que afirmaba que no todas las personas tienen el mismo valor. Y de ese modo, se devaluaban, se descartaban, se eliminaban a cierto tipo de personas. Y a él le interesaba saber si los que tienen ese síndrome de Down son personas. Es decir, él puso el hecho de las características de estas personas como problema de investigación. Al investigar con su microscopio, con sus conocimientos, se dio cuenta que la causa del síndrome de Down es una característica muy particular en los genes de las personas. Él se dio cuenta que la división de las células que tiene como resultado la presencia de una copia extra del cromosoma 21 es la causa del síndrome de Down. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes saben que nuestras características físicas vienen determinadas por la herencia física que recibimos de nuestros padres. Es decir, por la herencia que se transmite por los genes. Y los genes son las partes del cuerpo que tienen una información contenida en las proteínas que son las que van conformando nuestras características físicas. Nuestro cuerpo según se va desarrollando. Ustedes ven en este esquema que hay 22 pares de cromosomas. Los cromosomas son esta especie de X alargada que están allí. Y entonces, en las células, en cada una de las células, de cada una de las partes de nuestro cuerpo, tenemos cromosomas. Cuando estos cromosomas se pueden ver al microscopio, tienen un aspecto similar a este. Y entonces, al doctor Jerome LeJun le llamó la atención que justamente en el par 21, o lo que debería ser el par 21, había ya no solo dos cromosomas, sino había tres. A esta presencia extra de un cromosoma en el par 21, le llamó trisomia. Y esta característica de que en vez de dos hubiera tres, la tenían todas las personas con síndrome de Down. Y entonces, él se dio cuenta. Aquí se está indicando que las características físicas están determinadas por esta trisomia en el par 21. Así encontró cuál era la causa del síndrome de Down. Y derivado de esto, sabiendo que la herencia genética había venido de personas humanas, pudo concluir la respuesta a la pregunta que se había hecho sobre si los individuos que tienen este síndrome son personas. Él concluía... Nosotros tenemos claro que todo ser humano es una persona. Y así, el doctor Jerome LeJun, al considerar como problema de estudio el síndrome de Down, encontró la causa y la afirmación de la dignidad de la persona aún con este síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down son igualmente dignas que cualquier otra persona. Tienen el mismo valor altísimo. No se les vale... No se vale eliminarlas, descartarlas o considerarlas como algo menos valioso. Bueno, pues ya me dirán ustedes si este descubrimiento que hizo el doctor Jerome LeJun es importante. Al doctor Jerome LeJun se le considera el padre de la genética moderna. Antes de él, los estudios genéticos no habían visto con tanta precisión a los cromosomas humanos. Y a partir de él, el conocimiento de la genética fue impresionante. Bueno, las investigaciones de este doctor bien valían el premio Nobel. Digamos que el premio Nobel se lo han entregado a personas que han hecho menos que él. Sin embargo, no se lo entregaron. El doctor Jerome LeJun nunca recibió el premio Nobel. Al afirmar que las personas con síndrome de Down son personas humanas totalmente iguales a las demás, entonces daba pie a afirmar que el embrión humano es persona humana, igual de valioso que todos los demás. Y al ser así, entonces el negocio abortista o anticonceptivo se venía abajo. Y bueno, sigue habiendo intereses muy poderosos en relación con el aborto, sobre todo el aborto promovido en los países pobres, o la anticoncepción promovida en los países pobres. Hay intereses muy poderosos que buscan que esto sea algo común. Y una de las afirmaciones que hacen estos intereses poderosos es que el embrión no es persona. Bueno, pues por los descubrimientos del doctor Jerome LeJun se contradecía a este argumento de los intereses poderosos. Y al contradecirlos, pues quedaba mal. Y por eso, al doctor Jerome LeJun, aún con esta valiosa investigación, no se le entregó el premio Nobel. Finalmente recibió otros premios, y sobre todo el reconocimiento científico, porque lo que él investigó es verdad, es la realidad. El caso del doctor Jerome LeJun nos sirve ahorita para tener muy claro que el problema es el hecho, la realidad que se pone delante. Problema es lo que uno pone frente a la vista, para entenderlo o resolverlo. Por eso, cuando nosotros en el foro Aprendiendo mencionamos un problema de la comunidad, podemos mencionar cualquier hecho, cualquier fenómeno que suceda, que sea parte de la realidad cotidiana de nosotros y que pueda ser abordado desde la ciencia. Miren, puede ser el problema, por ejemplo, de las comunidades negras en México. ¿Por qué no les hemos considerado como herencia cultural a los africanos que vinieron a México? ¿Qué tanto de esa herencia cultural africana está en México? Ese es un buen problema de investigación. Las culturas africanas en México. Puede ser otro problema. Puede ser el problema del desinterés por el ambiente natural que se manifiesta al tirar basura, al quemarla, al echar agua sucia a los ríos, etc. Ese también puede ser un problema. Ustedes ven que el problema de la basura ya habla de una dificultad o de algo que no es bonito vivir. Sin embargo, el problema de la cultura africana en México es algo que no daña. Es algo muy cotidiano y es algo que sería muy bonito conocer. De manera que la palabra problema no se refiere solo a la dificultad. Hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta en relación con lo que acabamos de exponer, les pido por favor que la expresen en la conversación que tenemos por escrito o en la mensajería de la plataforma o en el correo electrónico. Me callo un momento para atender a la conversación. Gracias. 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 Veamos ahora qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 3, cuyo título es La biología en mi vida. Aquí lo que debemos hacer es un documento de texto. Se nos pide que primero leamos uno de los textos que están propuestos ya en las instrucciones. A partir de él, se nos pide que respondamos a las preguntas que vienen ya en las instrucciones. Particularmente, vamos a atender a estas dos preguntas que ya están en la pantalla. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Ya vemos entonces que la actividad integradora 3 nos permitirá el enfoque de la ciencia llamada biología. Y entonces vamos a ver cómo la biología considera un problema de investigación. Para poder entender mejor la perspectiva de la biología y encontrar lo que se nos pide, conviene poner atención a estos dos recursos que están ahora en la pantalla. Relación de la biología con otras ciencias y el recurso biología. Les sugiero que tomen apunte de ellos. También se nos pregunta sobre las ramas de la biología. Y hay también en los recursos de la plataforma un material muy bueno que precisamente nos habla de las divisiones o ramas de la biología. Además de ese recurso muy bueno de la plataforma, puedo recomendarles este otro. Prácticamente dicen lo mismo, la misma información. Una vez que hemos leído los recursos y el primer texto, se nos pide que completemos la tabla que está en las instrucciones, copiándola, pegándola y respondiéndola. Las respuestas de la tabla son las que se derivan del propio conocimiento de cada uno. Las respuestas de la tabla son las que se refieren a lo que tú comprendiste. Las respuestas de la tabla no son la información que tú encuentras en la red. Las respuestas de la tabla es lo que tú entendiste. Después de poner los datos que se piden en la tabla, se nos pide que mencionemos tres ejemplos de cómo se aborda el problema con otras disciplinas. Tendremos que poner mucha atención a cuál es el problema que se nos indica en esa instrucción y cómo ese problema puede ser abordado desde otras disciplinas, particularmente disciplinas científicas. Es decir, cómo ese problema se puede abordar desde la ciencia. Bien, para responder a esta cuarta sección, les recomiendo que no busquen en la red. De veras, les pido que no busquen en la red. Porque en la red lo primero que les va a aparecer es la serie de trabajos erróneos y respuestas equivocadas que ya están publicadas en Braindy y en otros lugares. Si aún así quieren saber qué disciplinas científicas pueden abordar el problema que allí se indica, les pido que busquen fuentes seguras para que no vayan a poner los disparates como ya están publicados, sino que sus respuestas sean completamente suyas, es decir, dignas, bien hechas. Después de dar estos tres ejemplos de cómo se aborda el problema con otras disciplinas, se nos da otro texto a leer. Conviene leerlo completo y responder a la pregunta que se hace al respecto de ese texto en ocho renglones. ¿Por qué ocho renglones? Porque de esa manera nosotros ejercitamos la habilidad de ser precisos, de ser claros, de decir mucho en pocas palabras. Ocho renglones. En esos ocho renglones hemos de hacer una reseña crítica de ese segundo texto. Después de la respuesta que es la reseña crítica en ocho renglones, se nos pide que elaboremos una conclusión en media página, donde expresemos ya con libertad, pero con mucha precisión y claridad, la propia opinión en relación con la pregunta que allí se puede ver. ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Repito, la conclusión ya es libre. Es de tu propia opinión. Tu propia opinión. No la que está publicada en la red. De manera que el trabajo de la actividad integradora 3 va a tener un aspecto similar a este. Después de la portada, viene la respuesta a las dos preguntas. Luego la tabla. Luego, tres ejemplos de cómo el problema es abordado por diferentes disciplinas. Después, una respuesta en ocho renglones, que es la reseña crítica al texto que leímos al principio. Y después, una opinión conclusiva de media página. Al final, te recomiendo que pongas la bibliografía utilizando uno de los formatos que vimos la semana pasada y que también en esta sesión te recordaré. Solo quisiera recordar que es una reseña. La reseña es un juicio. Nosotros podemos juzgar cualquier cosa de la realidad. Por ejemplo, en este caso les puse un fragmento de un vitral de Char 3. Hacer un juicio de este fragmento de vitral es afirmar que es bello o que es complejo. Juzgar es afirmar lo que algo es. Hacer una reseña es afirmar lo que algo es. Juzgar nos ayuda a destacar lo que hay de verdadero, bueno y bello. Porque sobre lo que es verdadero, bueno y bello, podemos construir. Se construye y se educa sobre lo que es verdadero, bueno y bello. Claro, si hubiera algo que estamos juzgando y que no es verdadero, no es bueno y no es bello, bueno, pues eso habrá que decirlo. Por ejemplo, este texto, lo que dice no es verdadero, por estas y estas razones. O lo que afirma no es bueno, por tales y cuáles consecuencias. O lo que expresa no es bello, porque no tiene estas características. Al decir que no lo es, también estamos haciendo un juicio. Pero la reseña es un juicio objetivo. Se basa en los hechos, no en los gustos. La reseña indica qué obra se está juzgando, cuáles son sus características notables y cuál es la propia opinión que nosotros expresamos sobre ella. Si hubiera alguna pregunta en relación con la actividad integradora 3, les pido por favor que la expresen. Me quedo callado un momentito. Gracias. 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 Bien, veamos ahora qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 4, cuyo título es Un fenómeno natural y que también es un documento de texto. Lo que se nos pide primero es que copiemos, peguemos y respondamos la tabla. Una tabla similar a la que está ahorita proyectada. Digo que es similar porque la que está ahorita proyectada no es completa. Si hemos de copiar y pegar es sólo la tabla. Las respuestas tendrán que ser con nuestra propia comprensión, con nuestro propio conocimiento. Las respuestas no deben ser las que se encuentran en la red. Bueno, para poder responder a la tabla, hemos de consultar cada uno de los textos que vienen en ella. Los textos se abren activando con un clic el título, o bien copiando el título y pegándolo en el buscador. Más o menos así. Ustedes verán que en la primera columna está el título del texto. Pues se le hace un clic a ese título del texto y se abrirá el mismo texto que hay que leer. Para cada uno de los textos habrá que indicar varias características. Pensemos en la que viene en la columna 2, que nos pide indicar qué tipo de texto es. Quiere decir que de cada uno de los cinco textos que están allí, de cada uno, hemos de indicar si es periodístico, o si es literario, si es informativo, o si es científico. Ustedes verán que son seis columnas y parece que es mucha información. De manera que les cuento que en otros módulos de otros grupos ha habido quien tiene ese pensamiento horrible que aparece en la pantalla. Hay quien se imagina que este es un trabajo para Brainly. Pero es un error. Pensar que esto es un trabajo para Brainly es tomar de los disparates y desechos que otros han puesto en la red. Y eso no les va a servir. Eso no nos sirve a ninguno de nosotros. Por eso no lo vamos a hacer respondiendo con las, voy a decir así, con las sugerencias que están ya publicadas en la red. Nosotros vamos a responder con lo que nosotros comprendamos después de haber leído cada texto. Una vez que hayamos hecho la tabla, indicando las características que se nos piden, lo que hemos de hacer es indicar para cada una de las fuentes si es confiable o no. Y también decir por qué. Atención. Esta característica de la fiabilidad no viene en la tabla anterior, pero ustedes podrían integrarla. O bien, podrían responder en forma de un texto libre, pero atendiendo a cada uno de los textos, para decir si cada una de las fuentes es confiable o no y por qué. Después de indicar esto para cada fuente, lo que se nos pide es responder a la pregunta que está allí. Los diferentes tiempos de ciencia, perdón, los diferentes tipos de ciencia tienen algo en común. Para poder responder a esta cuestión debimos haber revisado con mucha atención el recurso ciencia. En ese recurso se nos indicará que hay tres tipos de ciencia. La que se llama, perdón, sí, el tipo que se llama ciencia fáctica formal, ciencia fáctica social y el tipo ciencia fáctica natural. Hablemos un poquito de estos tipos de ciencia, pero realmente la explicación clara y precisa la tienen ustedes en el recurso que ya les mencioné. La ciencia fáctica natural, la ciencia fáctica social, la ciencia fáctica formal, ya por el solo nombre nos están mostrando elementos comunes. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres títulos? Efectivamente, que los tres son ciencias y que los tres tienen el adjetivo fáctico. Decir fáctico es referirse a los hechos. Ciencia fáctica es la que se refiere a los hechos. Y entonces miremos la que está más a la izquierda. ¿A qué tipo de hechos se referirá la ciencia fáctica natural? Bueno, ¿y a qué tipo de hechos se referirán el tipo de ciencia fáctica social? Hay muchos, perdón, hay muchas ciencias fácticas sociales. Porque hay muchas ciencias que se dedican a ver los hechos sociales. Así como, si nos regresamos a la izquierda, podemos ver que hay muchas ciencias fácticas naturales. Porque hay muchas ciencias que investigan diferentes hechos naturales. Pero vamos ahora hasta la de la derecha. La ciencia fáctica formal. ¿Qué tipo de ciencia es este? ¿Cuáles son las ciencias que están allí? Bueno, les adelanto solamente algo. Cuando decimos formal, nos estamos refiriendo a lo que es abstracto. Es decir, a lo que tomamos de la realidad. Abstraer significa tomar. Es un verbo que nos viene como herencia latina. Ahora, abstraer es tomar. Y entonces, lo que tomamos de los hechos sociales y de los hechos naturales y lo generalizamos. Por ejemplo, cuando vemos que hay muchas sociedades, podemos abstraer la cantidad. Y podemos nosotros investigar la cantidad. La ciencia fáctica formal es la que investiga lo que abstraemos. Por ejemplo, la cantidad. ¿Recuerdan cuál es el nombre de la ciencia que estudia la cantidad? Que juega con las cantidades. A ver, me voy a callar un momentito para ver en la conversación por escrito, si recuerdan cuál es el nombre de la ciencia que estudia las cantidades. Perfecto. Las matemáticas es la ciencia que estudia las cantidades. La matemática es una ciencia fáctica formal. Y así como están las matemáticas, hay otras ciencias fácticas formales. Bueno, esto fue solamente para decir a qué se refiere el adjetivo formal. Que decimos es lo que se refiere a lo que se abstrae. Bueno. Después de haber mencionado qué es lo que tienen en común los tres tipos de ciencias, se nos pide que respondamos en media cuartilla, es decir, en media página, a esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Esta pregunta es muy personal. La respuesta por lo mismo tendrá que ser muy personal. No valdría para nada poner como respuesta a esta pregunta el fragmento de los textos que se encuentran en la red. ¿Cuáles son las consecuencias que tú alcanzas a ver de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿Por qué esta pregunta es personal y por qué se te hace a ti en particular? Porque lo que se busca es que tú ejercites tu habilidad de análisis y veas las consecuencias positivas y las consecuencias negativas de las tormentas y huracanes en el ecosistema. En la red, la información que viene, vas a ver que es muy limitada. Y si haces bien la respuesta a esta pregunta, te vas a dar cuenta cómo tu conocimiento es mucho más amplio que lo que puedes encontrar en la red. Al final, la cuarta actividad integradora va a tener un aspecto similar a este. Después de la portada, vendrá la tabla con toda la información obtenida a partir de los textos que tú leíste. Después de la tabla, la respuesta que indica para cada fuente si es confiable y por qué. Después de esta indicación de fiabilidad, viene tu respuesta argumentada a la pregunta que se hacía y que tú vas a poder ver en las instrucciones. Después, en media página, la opinión conclusiva, esa que debe ser muy personal, muy propia de tu análisis. Y al final, les recomiendo que pongan la bibliografía. ¿Alguna pregunta hasta aquí en relación con la actividad integradora 4? Voy a atender a lo que escriben en la conversación que tenemos. Gracias. Gracias. Bien, evita tomar lo que han hecho otros, no es tu trabajo el que copias y pegas, si tomas las ideas de otros, cítalas, escribe la fuente de la que tomaste la información o la imagen, si tomas algo y solo lo copias y lo pegas, no es tu trabajo, y como no es tu trabajo, solo puedo asignar cero, lo peor, además de la mala calificación, es que hacer un trabajo así es una grave injusticia, tú pierdes el tiempo y me haces perder el tiempo, y el tiempo es tu vida, el tiempo es mi vida, y si la perdemos, no se recupera. Si vas a tomar la idea de otro o la imagen que está en la red, cítala, utilizando un formato completo, como el formato que hicieron en la Universidad de Chicago, y que desarrolló el señor Turabian, y por eso se llama formato Chicago Turabian. Ya ves en la pantalla cuáles son los elementos que tiene este formato, qué orden tienen, cómo se escriben. Podrías también utilizar el formato ISO. ¿Ves tú que tiene los mismos elementos? El orden varía un poquito, pero lo que más varía son los signos de puntuación. Podrías también utilizar el formato APA. A este formato le gusta mucho a cierto tipo de ambientes. Podemos aprenderlos. Es útil. Es muy estricto en los signos de puntuación. Por eso es que yo no lo prefiero. Pero vale la pena habilitarse en el uso de este formato también. Al principio de la sesión te decía que hoy íbamos a hablar del foro Aprendiendo. Ya lo hicimos. De las actividades integradoras. Lo acabamos de hacer. Debido a esto, ya mencionamos que el problema no siempre es una dificultad. Es decir, ya vimos qué significa la palabra problema. Veamos ahora qué es lo que hace que un conocimiento sea científico. Podemos afirmar. La ciencia busca las causas necesarias. Pero, ¿qué significa esto de causas necesarias? Cuando uno pone atención a la realidad, uno busca sus causas. ¿Qué es la causa? La causa es lo que provoca algo. Es lo que mueve. Y las causas pueden ser consideradas como un asunto cotidiano o como un asunto más especializado. Miremos a la familia que está representada en la imagen de la izquierda. Podrían ellos estar considerando las causas de algo, un hecho, un fenómeno, una situación. Por ejemplo, si se estuvieran preguntando por qué las vacunas son saludables, la familia podría encontrar unas ciertas causas. La familia puede expresar su propia opinión, sus creencias, para poder responder. El científico utilizará sus conocimientos, lo que él ha visto. Si se preguntara para qué hay que vacunarse, la familia podría hacer referencia a un cierto tipo de causas y el científico a otras. He querido poner a propósito estas dos preguntas aquí para poder diferenciar el alcance del por qué y el alcance del para qué. Cuando uno pregunta por qué, se refiere a las causas que están al principio de algo. Cuando uno pregunta para qué, se refiere a las causas que están al final, a las causas que motivan como intención. Uno podría decir, ¿por qué las vacunas son saludables? Ah, pues porque están hechas con los virus o bacterias que provocan las enfermedades, que están muy atontados, diríamos, y que por lo mismo provocan una reacción del organismo que es muy natural, de manera que las vacunas ayudan a fortalecer el organismo de manera natural y de manera natural. Por eso son saludables, y ese es un motivo que está al principio. Si preguntáramos, ¿para qué hay que vacunarse? La respuesta sería distinta. El alcance es distinto. ¿Para qué hay que vacunarse? Para estar bien preparados frente a las enfermedades. Para no esparcir enfermedades en la comunidad. ¿Para qué hay que vacunarse? Para mostrar solidaridad con los demás. ¿Para qué hay que vacunarse? Para ayudar a que otras personas no se enfermen. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre el por qué y el para qué? Bueno, pues la causa inicial o la causa final son también ambas causas, son motivos. Esos motivos podrían ser descubiertos por la opinión general, pero seguramente son descubiertos por el conocimiento científico. Ustedes van a ver en el recurso método científico cuál es la diferencia entre la opinión y la certeza y cómo a la certeza llegamos por medio de un método. La opinión hace referencia a las causas contingentes. La certeza científica hace referencia a las causas necesarias. ¿Pero qué es lo contingente y qué es lo necesario? Bueno, lo contingente es lo que puede cambiar, lo que no es necesario. Las causas necesarias son las que deben estar siempre y siempre se cumplen. La diferencia entre la opinión y el conocimiento científico es el tipo de causas a las que se refieren. La opinión hace referencia a las causas que pueden cambiar, que no son necesarias. Pero imaginemos esta situación. Si en una familia se hiciera referencia a las causas que siempre se cumplen, esa familia está utilizando un conocimiento científico. Esa familia ya ocupa para vivir un conocimiento más seguro. Ya no se basa sólo en la opinión, ni en las creencias, ni en las suposiciones. Conviene que nosotros en la vida cotidiana utilicemos el conocimiento seguro. Así como este. El conocimiento científico hace referencia a las causas necesarias. Las que están presentes en todos los individuos, siempre, en toda situación. No van a cambiar. Como no va a cambiar el hecho de que una persona sea persona, aunque tenga síndrome de Down. El conocimiento científico tiene las características que ustedes ven en la pantalla. Es objetivo. Es decir, se refiere a los objetos, a los hechos, a la realidad. Es seguro. Es decir, es cierto. Certeza y seguridad significan lo mismo. Es razonable. Es decir, es resultado de que la razón se ajusta a la realidad. De que la razón tiene el orden de la realidad. O diríamos así, de que la razón tiene la lógica de la realidad. Por eso decimos que es razonable. El conocimiento científico utiliza un lenguaje que se expresa con precisión. Ustedes podrán ver en uno de los recursos de esta semana estas características del conocimiento científico. Si ustedes revisan el recurso de la ciencia, verán que el conocimiento científico es sistemático, metódico, objetivo, verificable, modificable. En este recurso se explica cada una de estas características, pero quisiera detenerme en dos de ellas. Porque cuando yo estaba apenas aprendiendo, es decir, hace unas semanas, el adjetivo sistemático me parecía idéntico al adjetivo metódico. Me queda claro que metódico significa que sigue un método. Pero entonces, ¿qué significa sistemático? Fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Lo que encontré es que la palabra sistema es una de las fabulosas herencias que recibimos también de los griegos. Y la palabra sistema significa conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Quiere decir entonces, sistema es el conocimiento que se basa en principios o reglas. Ya no solamente que sigue un método, es decir, un camino, sino que sigue reglas y que se basa en principios. El conocimiento científico es sistemático porque deja muy claro en qué principios se está basando. Ustedes podrán ver que la ciencia tiene estos conocimientos, perdón, estas características. El conocimiento científico tiene estas características. Y por lo mismo, si hay un texto que tenga estas características, será un texto científico. Si un texto es sistemático porque el conocimiento que tiene indica sobre qué principios se está basando, si sigue el método, si se fija en el objeto, es decir, en los hechos, si se puede verificar o si se refiere a que otros lo han verificado, y si se refiere a que ese conocimiento puede mejorar, es decir, es modificable, entonces seguramente es un texto científico. Si encuentran un texto al que le falten características cualquiera de estas, entonces seguramente no es un texto científico. Hasta aquí alguna pregunta en relación con lo que es el conocimiento científico, la diferencia que tiene con el conocimiento cotidiano. ¿Se entiende por qué decimos ya que el conocimiento científico se basa, busca, las causas necesarias? ¿Esto les ayudará a identificar si un texto es científico o no? Voy a atender a la conversación que tenemos por escrito. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Espero que el contenido de la sesión de hoy haya servido para provocar en ustedes el ansia de conocer más y de aprender mejor, sobre todo para modificar actitudes, para modificarlas hacia el bien, porque lo que necesitamos son personas mejor educadas, y no sólo con papelitos, no sólo más instruidas. Les agradezco la atención que han tenido y la paciencia para esta sesión. les pido que estemos muy dispuestos al trabajo de la siguiente semana para la sesión que tendremos el lunes, en punto de las nueve de la noche. Voy a dejar un momento en silencio para poder despedirnos bien. Pero les pido, por favor, que antes de ir a dormir, por favor, abracen a su familia, abracen a quienes viven con ustedes, que esa sea una actitud nueva, precisamente producto del aprendizaje de este módulo, que lo note su familia, que cada uno se vaya a dormir sabiendo que es muy apreciado, muy valorado. y que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!